Tengo una amiga invitada que va a bailar Va a bailar, ¿dónde está la bailarina? Para que bailes Dinos que nos vas a bailar, es de cuánto tiempo tienes bailando Y qué bueno que tienes a tu gente ahí porque si no aplauden Les aventaré la armadura que hace rato iba a aplastar a la niña Acá está la armadura Fíjate, tantos años, tantas cosas que uno ha vivido Una vez que me dedicaba a contar chistes Qué bárbaro Fíjate, lo que tiene uno que hacer para tragar En serio Tenía que aprenderme los chistes Ya llegaba, ya llegaba, este Algunos cómicos que conozco que luego me los contaban ¿Ya sabes este güey? Sí, fíjate que estaban en una granja de los animales Que de repente se empezaron a alborotar Y estaban diciendo ¿Ya supieron? Le van a dar chicharrón a la gallina Le van a dar chicharrón a la gallina Y que empieza el puerco a decir ¿Ya supieron? Van a matar a la gallina ¿Se le quedan viendo o no? ¿A que le van a dar chicharrón? Es al puerco Le van a dar chicharrón a la gallina ¿Qué crees? Sí, todo padre, ¿verdad? ¿Cómo te llaman, mi vida? Hola Hola, hola Soy Yuna Sí, ya veo que eres una Yuna, Yuna, con Y ¿Desde cuándo estás bailando, mi vida? Bueno, pues ya llevo bailando desde chiquitita Me encanta el baile He bailado desde chiquita En este medio, en el K-pop He bailado como desde hace 7 años Y de solista como hace 3 Fenómeno el K-pop, ¿verdad? Sí A mí me encanta ver los concursos de baile He visto bombas a nivel nacional Tremendos cuates que saben unas Realmente unas coreografías Buenas, y sus vestuarios Y se quitan la ropa Me encanta eso ¿Y a ver qué nos vas a bailar? Pues K-pop Eh... ¡Ja, ja, ja! Hoy no toca reggaeton No hay que ir ¡Ah! Bueno, espero les guste Es un género un poco tierno, femenino Y pues así Acabo con mucho amor para ustedes Gracias Gracias, gracias a ustedes ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!